Hindi ayu tienen hoy tarde de profetas. Van a ver la tercera parte del profeta Ibrahim alayhi sallam. ¿Queréis acompañarles? El profeta Ibrahim alayhi sallam dejó a su esposa e hijo en un desierto árido bajo la protección de Allah. El profeta se había ido de nuevo a donde su otra esposa sala. El agua se acabó muy pronto y Hajar y su hijo Ismael alayhi sallam empezaron a tener sed. Después de un tiempo el bebé comenzó a tener sed y empezó a llorar. Hajar comenzó a correr de la colina Marwa a la colina cercana llamada Safa esperando encontrar a alguien pero no encontró a nadie. Siguió corriendo entre estas dos colinas siete veces. Cuando subió por última vez a Marwa estaba muy cansada así que se sentó al lado de su bebé. Fue entonces cuando escuchó una voz pero se quedó callada para ver si escuchaba de nuevo la voz. Y le escuchó por segunda vez y vio a un ángel cavando la tierra hasta que de pronto empezó a fluir agua. Hajar corrió hacia el agua y bebió. Entonces llenó la bolsa de agua y corrió hacia su hijo. Este pozo lo llamaron Zem Zem. Poco después como ya había agua empezó a llegar la gente y el valle cobró vida. Ismail era un buen chico y sus virtudes y cualidades hicieron que la gente lo admiraran. Él seguía pensando en su padre y sabía que algún día volvería. El profeta después de mucho tiempo volvió a Meca acompañado por su esposa Zara. Cuando llegó le informaron de que su esposa Hajar había fallecido por lo que se puso muy triste. Pero entonces encontró a su hijo Ismail a.s. y se puso feliz agradeciendo a Allah. Un día Allah decidió probar al profeta Ibrahim a.s. Una noche cuando el profeta estaba durmiendo vio en su sueño a sí mismo matando a su hijo como un sacrificio para Allah. El profeta se despertó y lo ignoró. Pero la noche siguiente volvió a ver el mismo sueño. Esta vez se dio cuenta de que esto no era solo un sueño y que Allah le estaba pidiendo que sacrificara a su propio hijo. Así que le contó el sueño a su hijo Ismail a.s. le sonrió y le dijo haz lo que Allah te ha pedido. Al día siguiente el profeta Ibrahim a.s. tomó un cuchillo y subió al monte Arafat junto a su hijo. De camino al monte se le cruzó Shaitan tres veces. Y el profeta Ibrahim a.s. le echó tirándole siete piedras. Al llegar a la cima de la montaña cogió el cuchillo y lo levantó. Pero de repente escuchó una voz desde el cielo. Allah le había enviado una oveja para que la sacrificara en lugar de su hijo Ismail a.s. Los dos se pusieron muy contentos. Acaban de pasar una prueba muy difícil. El profeta y su hijo seguían llamando a la gente para adorar a Allah. No tenían ningún lugar para adorar a Allah. Así que un día Allah ordenó al profeta Ibrahim a.s. que construyera la cava. El profeta Ibrahim a.s. se lo dijo a su hijo y éste le ayudó. Empezaron a construir. Ismail a.s. traía las piedras mientras Ibrahim a.s. construía la casa de Allah. Cuando terminaron de poner todas las piedras, quedó una esquina. Así que Ibrahim a.s. mandó a su hijo a traer una piedra para esa esquina. Mientras se fue a buscar la piedra, un ángel le trajo una piedra del paraíso. Esa piedra era blanca. Sin embargo, su color gradualmente se volvió negra por los pecados cometidos por la gente en la tierra. Cuando regresó Ismail a.s. se sorprendió al ver la piedra. Por fin, terminaron de construir la cava y rezaron a Allah para darle las gracias. Desde entonces, a este sitio venía la gente de distintas partes del mundo a realizar la peregrinación. El profeta Ibrahim a.s. y su mujer eran muy mayores. Un día recibieron la visita de tres hombres, que en realidad eran ángeles. El profeta Ibrahim a.s. tenía buenos modales, así que les invitó a comer, llevándoles un becerro asado. Pero al ver que no tendían sus manos, el profeta sintió miedo. Los ángeles le dijeron, no temas, tenemos una noticia para vosotros. Tu mujer Sara va a quedarse embarazada muy pronto. El profeta y su mujer estaban muy contentos. Los ángeles le dijeron que tenían que llamar a su hijo Isaac y que él también se convertiría en profeta. Hasta aquí la historia de nuestro querido profeta Ibrahim a.s. Para ver más vídeos de otros profetas, no olvides activar la campanilla para que te avise. Hasta el próximo vídeo, insha'Allah, si Dios quiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!